Correr tras un sueño es lo que da sentido a la vida. Esta es la historia de ese sueño. Montaremos un equipo con la familia. Hola, primos. ¿Qué tal? ¡Ibón! Que somos los Pelayo. Y tenemos la oportunidad de hacer algo único en la vida. Desbancar un casino. ¿Cuándo empezamos? Nadie ha pensado en este método antes. El Cloupier tira la bola y tenemos tiempo hasta que diga no vamos. Apuntaréis en una libreta todos los números ganadores. Yo se los pasaré a Gonzalo cada noche que vuelvan. Él los entrará en un programa informático y así podemos afinar las apuestas. Los primos muy bien. Todos muy profesionales. Los Pelayo no van a ganar en este casino mientras yo sea director. Te voy a desbancar el casino, te lo juro. Ganar a la ruleta del casino es el sueño de cualquiera. Ganar más de un millón de euros es algo inalcanzable excepto para los Pelayo. Esta es la historia de David contra Goliat. La de una familia que consiguió desbancar a los casinos de medio mundo con un método legal y tan sencillo que solo estudiaba las imperfecciones de la ruleta. Hoy en Metrópolis, Gonzalo Pelayo, su protagonista, nos lo va a contar. Eso ha sido bueno. Aquí ya parece que pasa algo. Cuando pasas por esta zona, mirar, verás cómo la bola se... Aquí exactamente. Aquí hay una tendencia clarísima, física. Es decir, este número de aquí no sale. Expulsa la bola para que se vaya enfrente o que salte allí. Esta zona es mala. ¿A ese número no hay que apostar? Claro, a estos números, incluso varios números que hay aquí, no hay que apostar porque son los que salen menos veces. Hay que jugar a los dos de al lado, que tienen su probabilidad más lo que el otro recibe. Esta pequeñita casi tiene la misma forma que el... Claro, si yo tiro la bola, esto no lo hemos mirado antes. Pero pudiera tener también exactamente el mismo tipo de imperfecciones que tiene aquí. Y entonces actúe en consecuencia, ¿no? Me gustaría tener una ruleta como esta porque aquí hay una imperfección pero de castillo, ¿eh? Y sin embargo a la vista parece más precioso, o sea, que te da ganas inmediatamente de comer lechuga, pero no para jugar aquí. Teníamos los cartones que nos daban los propios casinos. Llenábamos de números los cartones durante bastantes horas. Para tomar estos números hay que estar aproximadamente unas 5 o 6 horas en el casino. Eso a lo largo de 7 o si no, por lo menos 6 o 10 por la semana. Cuando teníamos 5.000 números ya metidos en el ordenador, nos daba exactamente lo que era el alma de la ruleta. Y esos números, lógicamente, son los que atizábamos. ¿Cuál es la clara de siempre? Yo formo el equipo con mi familia, fundamentalmente con mi familia, mis hijos y algunos primos. Las condiciones de trabajo son las normales. 6 días de trabajo en la hermana, solamente 10 días de descanso. 7 horas de eso sí porque la ruleta es completamente agotadora. Los empujones, la tensión, el croupier que nos pone cara un poco antipática. 7 horas era suficiente. E inmediatamente a casa, o a casa donde quisieran, pero fuera del casino. Para evitar problemas, para evitar tensiones con el casino, evitar también que alguien cayera en las ganas de lo que estábamos ganando la ruleta, perderlo en cualquier otro juego. Eran leyes un poco fundamentales que todo el equipo cumplía a rajatabla. He visto ruletas de los cinco continentes. Jugar, propiamente dicho, de manera profesional, quizás no en todo. Europa, América y Oceanía, desde luego, sí hemos jugado de manera profesional. Y también conozco los de África y los de Asia. La Antártida me falta, pero creo que hay allí bastante pocas ruletas. Aquí estamos en Las Vegas, el MGM, el gran león del MGM. Murea es la puesta de sol tropical en los mares del sur. Yo ahora llevo una vida más tranquila. Me dedico también al juego, pero ya cosas de internet, en casa, un poquito con la calefacción. Evito la cantidad de viajes que antes teníamos. Dejo la ruleta fundamentalmente porque ella me deja a mí. Es decir, no nos protege la autuncia suficiente. Sí nos protege con respecto a la entrada a los casinos, pero no de las manipulaciones que los casinos hacen continuamente en la ruleta. Y entonces ya me toca la ruleta de una manera en la que hace prácticamente imposible el juego. Cuidado, casinos, que pueda haber pelayos escondidos en algún sitio, pero no nosotros. Total de lo que ganamos en los años que estuvimos, más o menos del 89 al 92, 93, fueron lo que entonces eran pesetas, pues 200 millones de pesetas. 250, es decir, aproximadamente el millón 300 mil euros de hoy. Sobre todo teniendo la sensación de que se estaba haciendo algo único, ¿no? Al ver la reacción de mi padre, de mis primos. O sea, el tener la sensación desde nuestra corta edad de que lo que estábamos haciendo era histórico. Juan José, ¿usted que es el dueño de este mini casino, cuando vienen los pelayos, cuando aparecen por la puerta, no se echa a temblar? Bueno, ahora no, porque ahora todos los casinos lo que hacen antes de empezar es ponerle un nivel a la ruleta y ver que está bien nivelada. ¿Y eso por los pelayos? Sí, claro. Después de la época ya de la ruleta, pues mi padre al ver ya todos los problemas, o sea, todo lo que es la historia de la ruleta ya cuando llega a su fin, él empieza a estudiar lo que es los juegos de moda en ese momento y que claramente tenía una proyección, que eran las apuestas deportivas y el póker. ¿Cómo es jugar contra un pelayo? Lo primero, un placer, porque te enseñan muchísimo y, segundo, te diviertes. Si pierdes o si ganas, si ganas mejor. Siempre es bueno ganar un pelayo. Si tienes mucho dinero, un poco de suerte me ganaría seguro. Tú eres otro de los pelayos, pero más de póker que de ruleta. Sí, he jugado más al póker que a la ruleta, pero vamos, también de la ruleta muy al principio. Las noches que los pelayos tuvimos de 10 millones, de 12 millones de pesetas de la época, en póker es muy difícil. Es no lo mismo llegar a casa y decir que has ganado al póker que decir que has ganado un pelayo. Siempre te da un poquito más de alegría, ¿no? Se aprende perdiendo. La única ventaja que tiene perder es que te da la opción de aprender. Cuando ganas tú te crees que es por mérito tuyo, cuando aprendes, si eres un mal jugador, crees que es por mala suerte, pero si tienes un poco más de finura, pues acabas viendo de qué es el día que aprendes. Eso fundamentalmente pasa en el ajedrez. Siempre se aprende perdiendo en el ajedrez y en general en la vida y en el juego. Gracias por ver el video.